La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Ciudad de El Alto invitó a los indigentes a compartir toda una jornada con ellos. Anticipan que les brindarán clases sobre la prevención de consumo de alcohol para mejorar el ánimo de las fiestas de fin de año. En la Fuerza Anticrimen se indicó que para la actividad tuvieron que movilizarse muy temprano este viernes para invitar a los indigentes de La Ceja a la unidad policial, convencerlos de que no se trata de una arredada y trasladarlos, posteriormente tener una convivencia durante toda la jornada. La influencia de las alcohólicas no deja de ser una inseguridad ciudadana, traer en todo caso algunas pertenencias de los transeúntes que se presentan por los lugares que estos frecuentan. En tanto, el representante de los indigentes, conocido como el locoto, pidió a la población que no los estigmatice, aseguran que ellos no cometen robos, pero reconoce que sí, machetean, es decir, piden dinero a transeúntes. Es así, el machete es obligatorio, porque diario, ¿de qué nos vamos a mantener? Eso, o sea, conseguimos nuestro almuerzo, cena, los desayunos y nuestro traguito. Bueno, nosotros al menos vamos a tratar de cambiar y contribuir a la sociedad más que todo por nuestras familias.